Bésame, no verse en mil llorarios, bésame otra vez, suaveme Bésame, no verse en mil llorarios, bésame otra vez, suaveme, bésame, bésame otra vez No verse en mil llorarios, bésame otra vez, bésame, besame, besame Bésame, besame un poquito, bésame esa mesa, bésame un corazón de frío Bésame, besame un poquito, bésame otra vez, bésame otra vez, bésame otra vez No olvides no screwdriver, ese mismo señor, bésame, besame un poquito, bésame, besame Bésame, besame, 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 besame res Bésame, besame, 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 besame otra vez, bésame, besame, bésame La casa romana, la mesa de producto, que me llegara a promesas, y no matame, con ese desposito, la promesa saca, a mi mente, de tal, lo que se me da que es, por las amigas, a mi mente, de tal, lo que se me da que es, por las amigas, a mi mente, de tal, lo que se me da que es, por las amigas, a mi mente, de tal, lo que se me da que es, ¿Dónde son tuyos? ¿Pero qué quiero? A mi mente Bésame Piense en mi labio Besarme un traves A mi mente Bésame un traves Piense en mi labio Besarme un traves Yo le pregunto Tienen dos besos Trabajo de escaparme Diciendo un beso Bésame un traveso Bésame un poquito Bésame un traveso Bésame un corazón A mi mente Bésame un traveso Porque el sentido de la paz Besarme un traves Bésame un traveso Porque el sentido de la paz Besarme un traveso ¡Miramos! ¡Gracias! 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 y 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